La suma de PP y Ciudadanos alcanzó los 40 diputados. Con todo lo que ha pasado, de 2017 a 2020, se quedarían en 24. Yo creo que sería importante que ambos partidos hiciesen una reflexión de por qué Cataluña, estando como ha estado, y habiendo pasado todo lo que ha pasado, qué les ocurre para que bajen y que se derrumben. 16 diputados menos serían. Y por otra parte, creo que es muy significativo que el único partido a nivel nacional que sume y que siga subiendo sea el PSC. Además de Vox, quieres decir. Y además de Vox, cierto, lo que pasa es que Vox está casi en la irrelevancia. De 0 a 4 no está mal, pero yo creo que... Es subir bastante más de lo que sube el PSC. Sí, pero de 17 a 27 yo creo que sí que hay un electorado que votó a Ciudadanos, que por tanto le preocupa, entiendo, la unidad de España y que entienden que la mejor salida a día de hoy para una solución dialogada es el PSC y no Ciudadanos. Sí, bueno, yo... A ver...